Muy buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes, colegas. Estamos ya esperando tu presentación, pero antes, permíteme comentarles a nuestros asistentes que Gerardo Sánchez Ambriz tiene la licenciatura en bibliotecología y es maestro en administración por la UNAM. Tiene el grado de doctor en comunicación y documentación por la Universidad de Murcia. Él es técnico académico titular CED en la UNAM, en la FESCU-Autitlán, y es profesor de asignatura definitivo, tanto a nivel licenciatura como a nivel posgrado. Él ha sido asesor como director de tesis de programas de licenciatura y posgrado y además ha sido profesor visitante en diversas universidades. Es evaluador internacional SINAES, es autor de libros y artículos citado en Dianet, en Google Académico, en Red Alí, en Richard Gait, en Science Diet, en Ese Cielo, conferencista nacional e internacional y premio nacional AMBRAGO. Pues el día de hoy nos va a presentar el tema Talento Humano y Comunidades de Aprendizaje, coadyuvantes evolutivos en las universidades. Y bueno, es un tema por demás apasionante y pues esperamos tu explicación del tema. Voy a compartir la pantalla para pasar tu presentación, doctor. Sí, adelante. Bien. Y pues, adelante. Todo suyo el micrófono. Bienvenido, doctor, nuevamente. Muchas gracias por participar y acompañarnos en este Congreso Nacional de Tecnología con la TEC 2020. Bien, muchas gracias. Pues, para iniciar es un honor saludarlos a todos y poder compartir conocimientos. Son momentos difíciles que vivimos y por consiguiente son escenarios actuales y estamos inversos en un contexto en que el conocimiento viaja a la velocidad y a través de la internet donde se encuentran todos ustedes. Gracias al Colegio de Técnicos Académicos rompemos la barrera de la distancia. A todos les deseo salud y bienestar. La ponencia está dividida en tres apartados. Uno vamos, primero de ellos vamos a hablar sobre el entorno. Un segundo de ellos sobre la parte conceptual y la aplicación en la tercera parte. Esta ponencia está sustentada en una investigación de tipo mixta con un alcance explicativo, un diseño de investigación cuasi-experimental y un enfoque triangular. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo está dividido en tres apartados. Y dentro de esos apartados vamos a hablar lo que serían las bases fundamentales y les voy a tratar de aportar algunos conceptos que comúnmente no manejamos todavía en nuestro lenguaje cotidiano y esto con el propósito de que ustedes tengan nuevos elementos de acuerdo a los entornos actuales. ¿Qué es lo que nosotros nos vamos a encontrar? Que nosotros nos vamos a encontrar de que primeramente tenemos el aspecto económico. ¿Qué pasa con el aspecto económico? El aspecto económico vamos a encontrar que tenemos cerca de 500 empresas que han desaparecido o corren el riesgo de desaparecer. Tú me indicas, perdón doctor, tú me indicas cuando las vaya pasando. Sí, 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 yo te digo. Si quieres pasar a la siguiente, sí, perdón, perdón. Pasamos a la siguiente. ¿Pasamos? ¿La que sigue? ¿La que sigue? Estos son los contextos que vamos a ver. El anterior, vemos el anterior. Vamos a ver ese contexto económico, científico, educativo, político, social. Vamos a empezar. ¿Qué pasa con el contexto científico? El contexto científico evoluciona día con día. La pandemia no lo ha parado. Y nosotros nos tenemos que acostumbrar a manejar ahora un nuevo concepto desde una perspectiva que va muy acorde a nuestra facultad, que es la perspectiva multidisciplinaria. Y nosotros nos vamos a encontrar que ese concepto se denomina ahora Open Science. ¿Y qué significa un fenómeno disruptivo? El cual va a producir cambios. Y esos cambios están impactados por esa apertura tecnológica y la conectividad. Y aquí vamos a ver cómo se diseña, cómo se realiza, cómo se captura la investigación. ¿Qué significa eso de la investigación? Que en ese contexto de la investigación está cambiando nuestra forma de hacer la investigación o intentar hacer la investigación. ¿Por qué nos cambia? Porque si nosotros antes nos costaba trabajo tener equipos de trabajo, ahora nos va a costar trabajo continuar con ellos. Continuamos con la siguiente. Vamos a tener ese aspecto económico. Es comentable en el aspecto económico que tenemos un sinnúmero de empresas formales a nivel del mundo y particularmente en México tenemos más de 500 mil empresas y esas tienden a desaparecer un número considerable más. ¿Qué conlleva esto? Vamos a ver la siguiente pantalla. que nosotros lo que va a hacer lo que va a hacer la anterior, si quieres dejamos la anterior, lo que vamos a encontrar es que lo que es el comercio, las ventas de mayoreo, la manufactura, el aspecto automotriz, las autopartes, la construcción, están cayendo radicalmente. Tenemos déficit de más de menos 10% de crecimiento y la economía mexicana va a tardar en recuperarse hasta como estaba antes de la pandemia más de cinco años. ¿Y qué implica? Que esto nos va a repercutir en el aspecto educativo. ¿Y por qué nos va a implicar en el aspecto educativo? ¿Ustedes por qué se imaginan que nos va a implicar en el aspecto educativo? En el aspecto educativo nos va a impactar porque la universidad dejará de percibir menos recursos. Si nosotros realizáramos un histórico, vemos en la siguiente, por favor, doctor, disculpa que me estoy emocionando, el aspecto social lo vamos a tener en el aspecto educativo en primera instancia y este aspecto educativo nos muestra realidades diferentes. ¿Cuáles son esas realidades diferentes? que la UNAM perdió entre un diez y un doce por ciento de los alumnos que asistían de manera presencial. Entonces, qué grave es. Los recursos económicos para nuestra facultad irán a bajar. ¿Y qué conlleva esto? Que los insumos y cosas de nuevo proyectos que requerimos para nosotros van a tener problemas importantes. Los recursos para la educación desde hace, desde el año dos mil cinco van decreciendo. tenemos menos poder adquisitivo en los proyectos de investigación. ¿Qué conlleva esto? Que el conflicto social, ahora entramos al conflicto social, tenemos grandes problemas. El aspecto sanitario es un problema fuerte. Nuestra adaptación a los escenarios actuales nos está costando mucho trabajo. la falsedad en las noticias y en las opiniones parece que es el fake news de nuestra época. Pero a pesar de todo, los universitarios tenemos que tener los ánimos, tenemos que tener las ganas y el espíritu para poder evolucionar. La siguiente, por favor, doctor. Y ahora llega donde todos nosotros estamos teniendo muchos problemas el aspecto tecnológico. ¿Qué pasa con el aspecto tecnológico? Día con día emergen datos que a lo mejor ustedes se han preguntado, sí, pero nosotros, ¿en qué nos va a impactar? Bueno, yo les pregunto, ¿les impacta la globalización? ¿Les impacta el liberalismo? ¿Hemos estado preocupados por ello? Y a lo mejor su respuesta sería sí. Pues ahora con el aspecto tecnológico ha surgido un nuevo que le vamos a llamar modelo de capitalismo y ese capitalismo se llama de vigilancia. ¿Qué significa este modelo de capitalismo de vigilancia? que las grandes empresas que está representado por las grandes empresas, ¿qué es lo que están haciendo? Las grandes empresas están controlando, nos están controlando, están teniendo conocimiento de todo lo que hacemos nosotros. Sistematizan la información, los conocimientos, los datos y posteriormente los venden, los elaboran los productos, nos imponen modas. yo les pregunto ¿ustedes ya pueden vivir sin el WhatsApp? ¿Van a poder vivir ustedes sin sin Facebook? ¿Van a poder vivir sin las redes sociales? ¿Las redes sociales se entran en ética? Pues bien, y eso no es lo complejo, lo complejo vienen la terminología y el avance que se llega a dar. Yo, que soy de la cuarta edad, me formé y era sumamente actualizado cuando empecé a manejar Word. ¿Pero qué pasó con Word? Word quedó evolucionado. Word forma parte de una evolución que después conocimos como la Web 1, la Web 2, la Web 3, la Web 4 y la Web 5. Y ahora manejamos nosotros conceptos que para mí de repente me espantan. Escuchamos el Internet de las cosas. Escuchamos lo que es Big Data. Y un concepto actual es ciencia de datos y construcción de conocimientos. Y nos dicen que la inteligencia artificial está basada en la evolución del hombre. y a lo mejor puede ser la domesticación más de lo la siguiente por favor doctor. Y si nosotros tenemos esto es importante que nosotros conozcamos el pasado. ¿Por qué conocemos el pasado? Si nosotros conocemos el pasado vamos a entender el presente y vamos a hacer el pronóstico del futuro y nosotros como universitarios tenemos que ir adelantándonos cuál va a ser nuestro futuro. Usted ve reflexione cuál es su futuro. La siguiente por favor doctor. Y ahora vamos a tener que también nosotros vamos a estar escuchando muchos conceptos en relación a esos nuevos conocimientos. Uno de ellos es el capital intelectual que va a tener relación con la presentación sino con el tema central de la política. Otro vamos a escuchar el término capital humano talento humano y comunidades de aprendizaje. Y cuando escuchamos eso pues nosotros empezamos a preocupar y nos empezamos a preguntar bueno ¿y eso qué significa? ¿y qué significará el capital intelectual? ¿Sí? El capital intelectual es la suma de todos los conocimientos que tiene una organización que va formando a su gente y la forma primero en talento humano pues podemos conseguir una pantalla sobre talento humano después va a formar un capital humano con la gente que va a hacer las innovaciones en las organizaciones vamos a tener un capital relacional que ese capital relacional se va a regalar lo que aprovecha de sus proveedores de sus clientes y vamos a tener un capital estructural que es donde va a almacenar todas las innovaciones y los cambios que se hacen en una organización ¿y cómo hacerlo? implica que tiene que crear comunidades de aprendizaje y formar redes de conocimiento la siguiente por favor doctor y aquí nosotros tenemos una definición nada más para para ilustrar de lo que es ese capital por favor la que sigue y nosotros nos vamos a preguntar ¿qué es el talento humano? muchos de nosotros somos parte de ese talento humano ¿por qué somos parte de ese talento humano? porque ese talento humano va a generar díganse los grandes cambios ¿sí? ¿por qué? porque nosotros somos poseedores de cuatro aspectos esenciales de lo que se le va a denominar la competencia individual tenemos conocimientos tenemos habilidades establecemos juicios y tenemos una actitud y las empresas la universidad debe de aprovechar el nivel de desempeño que tenemos todos y cada uno de nosotros la siguiente por favor doctor y ese talento humano se debe de fortalecer se debe de cultivar se debe de formar se deben de crear lo que se le denomina organizaciones inteligentes que está relacionado por las industrias 4.0 y debe traspasar esa barrera y convertirse en lo que se le va a denominar una organización basada en el conocimiento nuestra UNAM es una organización basada en el conocimiento aquí se generan los grandes cambios recuerden que por eso vamos a ver en otra pantalla que somos uno de las mejores universidades del mundo bien la siguiente y que son aquellas comunidades de aprendizaje nosotros nos vamos a preguntar que son esas comunidades de aprendizaje las comunidades de aprendizaje son un grupo de personas que hemos coincidido y en que hemos coincidido en que vamos a desarrollar procesos de aprendizaje recíprocos y vamos a buscar en conjunto soluciones específicas que conlleva que el eje de las comunidades de aprendizaje es aprender unos de otros recibir capacitación de expertos compartir recursos obtener apoyo para la implementación de programas de estrategias de cambio y vamos a estar que van a estar basadas en la exploración en la indagación y la construcción de soluciones para problemas que son comunes a todos los integrantes y a toda la universidad la siguiente por favor y aquí viene ahora lo que es importante que es nuestra UNAM les vuelvo a repetir nuestra UNAM es una de las instituciones mejores del mundo estamos dentro de la cien pero nosotros nos tenemos que crear y nos debemos de creer que nosotros si estamos dentro de la UNAM somos los mejores técnicos académicos del mundo y también somos los mejores profesores del mundo y tenemos los mejores laboratoristas y tenemos todo lo mejor y hasta los estudiantes son los mejores de la siguiente por favor doctor bien pero ¿qué necesita o qué hace nuestra universidad para que logre alcanzar sus éxitos y entonces nosotros vamos a decir que debe de formar ese capital intelectual ese talento humano ese capital humano ese capital relacional y ese capital y ustedes me van a decir bueno ¿para qué sirve eso? la siguiente doctor por favor y entonces nosotros les vamos a decir que nosotros para eso ¿quién creen que está? ¿quién forma parte de esa estructura de ese equipo? pues nosotros vamos a decir que nosotros somos los técnicos académicos y aquí nos vamos a preguntar los técnicos académicos ¿qué significa eso? ¿quiénes son? porque recuerden que muchos de nosotros no somos conocidos en nuestro escenario no somos visibles más sin embargo hacemos las cosas relevantes que le dan vida a la UNAM y en especial a nuestra facultad ¿qué somos nosotros? somos profesionales especializados o personal con la experiencia y las actitudes suficientes en una determinada especialidad y que nos permite desarrollar actividades tecnológicas y de investigación en diversas áreas de conocimiento nosotros hacemos indagación y hacemos investigación seguimos planes de trabajo de acuerdo a los programas estratégicos de la UNAM y de nuestra facultad y también como los departamentos donde estamos asignados ¿qué es lo que vamos a tener también nosotros? conocemos a profundidad metodologías técnicas procesos equipos y su uso así como sistemas propios de su especialidad ustedes van a encontrar que los técnicos académicos son expertos en laboratorios especializados aspectos en cómputo aspectos en información tenemos una gama sumamente de nivel de excelencia en nuestros conocimientos ¿y por qué te lo decimos? porque nos mantenemos actualizados en lo que son las tendencias del conocimiento humano y un porcentaje significativo tiene estudios de licenciatura que es la misma parte un número importante con grado de maestría y también un grado significativo con doctorado somos competitivos dentro de los estándares que maneja nuestra facultad como doctores como maestros y también nosotros tenemos una capacidad de transmitir conocimientos y esos conocimientos están basados en experiencia y es lo que hacemos nosotros estamos compartiendo con nosotros ¿sí? entonces nosotros debemos estar orgullosos del perfil que nosotros tenemos la siguiente por favor doctor y ahora nos van a preguntar pues nosotros seremos científicos o investigadores y aquí yo les digo hasta la duda ofende ¿y por qué? porque nosotros utilizamos la investigación científica para realizar todas nuestras actividades en que estamos vinculados nosotros formamos modelos de investigación o constructos de investigación formal y nosotros nos ayudan a sistematizar y vincular conocimientos teóricos a la práctica y todos somos doctos en manejar metodologías científicas manejamos el método científico manejamos el método hermenéutico manejamos métodos basados en evidencia y si ustedes observan nuestro bagaje cultural y científico es grande la siguiente por favor y ahora viene aquí una de las grandes preguntas que nosotros nos enfrentamos la cultura de muchas de nuestras instituciones nos dice ¿quién será el técnico académico? ¿quién es el docente? y yo voy a enfocar esa parte hablar sobre ese aspecto del talento humano y esas comunidades de aprendizaje ¿cómo se aplicaron en la facultad y en un departamento en específico que es el departamento de ciencias sociales? una vez estábamos dos colegas y escuchamos decir ese grupo de docentes son una bola de responsables y faltistas nosotros nos preguntamos ¿será verdad? porque es una contradicción porque somos los mejores después escuchamos una parte de esa nosotros reflexionamos y nos preguntamos ¿podemos hacer algo? ¿tenemos que esperar a que nuestro departamento lo haga? ¿que la facultad lo haga? y la respuesta fue no ¿qué tenemos que hacer? fue la pregunta pasamos a la siguiente pantalla por favor y entonces nosotros establecimos un pequeño constructo que comentamos la UNAM tiene su capital intelectual repetimos capital humano capital estructural y relacional y el capital humano emana del talento humano un talento humano visible que a lo mejor es invisible en nuestra facultad pero es visible en los entornos académicos y de investigación a nivel global luego voy a mencionar algunos de los resultados las comunidades de aprendizaje nos han ayudado a aprovechar nuestro conocimiento pero lo que es importante es compartir conocimiento podemos tener diferencias políticas pero nuestra razón de ser es el conocimiento y entonces nosotros lo anteponemos ante todas las cosas ¿para qué nos han servido estos comunidades de aprendizaje? para enfrentar problemas y proponer soluciones ¿y cómo lo hacemos posteriormente? lo logramos hacemos transferencia de conocimientos a las organizaciones que así lo deseen y creamos redes de conocimiento ¿sí? y este va a ser nuestro constructo ¿cómo nos hemos desarrollado? la siguiente por favor doctor y aquí viene la continuación cuando nosotros escuchamos tristemente que nosotros nos trataban de Olga Sanes para no decir otra palabra platicamos e invitamos a otros compañeros y nosotros reflexionamos sobre ¿cuál era el costo de oportunidad que implicaría el intentar realizar innovaciones psicológicas? ¿qué necesitábamos hacer? efectuar la revisión del plan de desarrollo institucional escudo del plan estratégico de desarrollo de la de nuestra facultad elaborar un diagnóstico de docentes y establecer criterios de evaluación la que sigue por favor la que sigue doctor por favor y entonces nosotros la anterior la anterior la anterior doctor por favor doctor la anterior por favor ¿y qué fue lo que sucedió? bueno dejamos ese momento la otra que nosotros en primera instancia nosotros hicimos un primer diagnóstico en la década de los años 90 y detectamos cuáles eran las competencias tecnológicas que tenían nuestros compañeros y los que quisieron incorporarse logramos transformarlos en una segunda etapa en el año 2004 hicimos otro diagnóstico pero aquí cuando los muchos de los profesores vieron el instrumento de medición ¿qué creen que fue? nos dijeron que los estábamos fiscalizando un 60% dio respuesta al instrumento de medición ¿y qué encontramos nosotros en ese instrumento de medición cuando hicimos el tratamiento de los datos? que nosotros necesitábamos una formación educativa que fuera consolidada teníamos o se tenía una desactualización tecnológica inexistencia de proyectos editoriales no publicábamos libros ni artículos de revista no disertábamos conferencias cursos seminarios y otras cosas a nivel nacional e internacional éramos totalmente endogánicos baja participación en proyectos de investigación nula movilidad académica y limitación en la dirección de tesis de licenciatura maestría y doctorado falta de reconocimientos a nivel nacional internacional y poca fiscal después de eso continuamos doctor por favor la que sigue doctor por favor y aquí viene ¿qué hicimos? y aquí viene la gran pregunta ¿cuál fue el reto cuál fue nuestra oportunidad de superación que nosotros enunciamos y que varios colegas que forman nuestra comunidad lograron el 95% obtuvo su grado de maestría todo nuestro equipo forma recursos humanos en el ámbito nacional y en el ámbito internacional publicamos libros y artículos tenemos algunos nosotros nada más en la pura facultad tenemos cerca de 14 libros publicados y en las publicaciones a nivel global nosotros debemos de tener más de 100 publicaciones realizadas que están envisadas creamos una revista arbitrada que recibe el nombre de Rudix y Rudix es la única revista de la facultad que tiene 11 años de existencia el grupo diserta conferencias y cursos a nivel nacional y a nivel internacional dirige tesis de licenciatura y posgrado en nuestro grupo tenemos el honor de ser los formadores el primer doctor en ciencias de la administración donde participaron dos colegas participaron directamente en el comité tutoral y una persona un docente investigador de la universidad del norte de España que fue el tercer asesor y logramos el primer titulado se pertenece a órganos académicos nacionales internacionales y se es visible en la comunidad ciencias especialmente el grupo de trabajo tenemos más de doscientas cincuenta referencias que se han recibido en google académico que recuerda es un punto que evalúa para que la UNAM sea importante que es lo que tenemos que tener también nosotros tenemos libros ya en editoriales extranjeras tenemos libros externos a la universidad tenemos evaluaciones hacemos evaluadores externos y tenemos un conjunto de colegas que han hecho estancias de investigación fuera de la universidad si nosotros no tuviéramos visibilidad no tendríamos la oportunidad de ser visibles y lo que ha sido importante creamos una red de conocimientos la siguiente por favor y aquí lo que tenemos lo que tenemos nosotros lo que yo les comentaba que nosotros fíjense le voy a le voy a hacer publicidad a una de mis colegas que vamos a este vamos a mencionar tenemos una doctora ¿sí? colega guapa inteligente joven y todo que actualmente tiene más de 100 citas en google académico y tenemos otra colega también sumamente brillante que ella escribió un artículo una ponencia para un congreso internacional de educa hizo un trabajo sobre aplicación de las tecnologías avanzadas en la docencia y un enfoque multidisciplinario y ella ha logrado tener 198 visitas en la base de datos de UNED y ya han descargado descargado su trabajo 408 veces que es lo que conlleva que nuestros trabajos están en google académico en ría en ría en redalí dial net science science direct cielo piri de la unam y entonces nosotros hemos logrado ser en primera instancia y ustedes van a ver aquí en la pantalla algunos de los productos que tenemos tenemos libros tenemos una primera edición de tesis que ese libro resultó ser un best seller para la facultad tenemos libros de economía de conocimiento de pymes es decir tenemos ya una variedad de títulos la que sigue por favor que lo que tenemos aquí ya datos específicos les decía 11 libros en autoría tenemos un libro editorial alemana que nosotros lo consideramos este interesantes y les vuelvo a repetir todo esto es producto de una red de conocimientos la que sigue por favor doctor y aquí viene la reflexión y nosotros nos debemos de preguntar ¿serviremos para algo en la universidad? ¿contamos con los conocimientos? ¿formamos parte del capital humano? ¿formamos parte del talento humano? ¿formamos cuadros? ¿compartimos conocimientos? y nosotros si nos metemos al hacer un diagnóstico que nosotros vimos vamos a ver que nuestro trabajo es más significativo de lo que nosotros pensamos fíjense y tenemos un ejemplo el congreso de técnicos académicos va a ser en los próximos cinco años un congreso tradicional ya ¿y por qué les digo en los próximos cinco años? porque la madurez cuando se va a dar en la facultad de estudios superiores es cuando cumpla cincuenta años después de los cincuenta años su trabajo va a ser más visible ¿cuántos jóvenes técnicos académicos existen? existen técnicos académicos con un nivel superior al que nosotros empezamos cuando nosotros iniciamos nuestra carrera casi cuando empezó la facultad nosotros posiblemente éramos pasantes después con muchos esfuerzos logramos titularnos después pasaron muchos años hicimos una maestría y después tuvimos una posibilidad de ser doctores ahora los jóvenes ya llegan con maestrías y hasta posiblemente van a llegar a algunos con doctorado y que es lo que implica que son los que van a van a recoger ese capital estructural que ya formamos muchos de nosotros y son los que les van a dar ese aspecto de vanguardia a nuestra facultad y aquí es importante que nosotros sigamos reflexionando nosotros nos creemos que somos los mejores técnicos académicos del mundo si nosotros nos lo creemos lo vamos a lograr querer va a ser poder los milagros tardan años lo imposible lo vamos a hacer ahora y también aquí finalmente quiero hacer una 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 reflexión yo les quiero comentar nosotros cuando vamos a la generación de procesos de innovación que a través de nuestros aportaciones esas van a permanecer a través del tiempo y del espacio si esto es factible nuestra facultad formará parte de liderazgo dentro de la UNAM y será un referente global nosotros muchos de ustedes yo los conozco conozco muchos años es gente sumamente brillante que como se dice coloquialmente nos dan diez y las malas los que van a permanecer en la facultad de los próximos seis años que es lo que van a hacer la gente brillante la gente que nos va a representar pero también es la gente que tiene que absorber más el conocimiento y la experiencia que nosotros tenemos ¿por qué? porque les vuelvo a repetir nosotros tenemos que conocer el pasado para entender el presente y podemos hacer esa perspectiva la siguiente por favor doctor bien y aquí viene la última parte ¿con qué quiero concluir? que el capital humano que forma parte del capital intelectual y el talento humano indagan e investigan los últimos gritos de la moda y la solución de problemas y son capaces de transformar los modelos de gestión y si es factible crear valor y lograr resultados la gestión académica donde nosotros somos personal académico somos capaces de desarrollar competencias disruptivas diseñar y sumentar sutiles estrategias inteligentes proyectadas para que para que la pesca sea productiva sea competitiva sea creativa y sea innovadora y aquí viene también otra reflexión el mundo sabe de nosotros somos visibles pero hacia el interior de nuestra comunidad lo saben yo finalmente les recomiendo que ojalá nosotros hagamos una recolección hagamos una memoria histórica de qué es lo que hacemos porque les vuelvo a repetir las cosas importantes que nosotros hacemos coadyuvan a la formación de los recursos competitivos que le dan el lugar que tiene la universidad y por consecuencia nuestra facultad les agradezco mucho su atención me pasan la siguiente pantalla por favor gracias a todos colegas los estimo mucho y siempre estaré a sus órdenes gracias muchas gracias muchas gracias doctor ilustrativo la presentación voy a dar lectura a los comentarios que aparecen en en el chat y les voy a leer textuales excelente reflexión no podemos esperar que todo lo den ya que como comenta está a nuestra disposición tanto en la UNAM como en otros sitios ser ejemplos proactivos y eso es algo que destaca la participación de los técnicos académicos en la universidad hay otra pregunta ¿quiénes ponen publicar en su revista? puede publicar cualquier persona nosotros semestralmente sacamos una convocatoria y dentro de esa convocatoria tenemos un tema central que se relaciona con investigación en ciencias sociales pero tenemos tres con ello tres versiones para publicar tenemos un tema central y pueden ser artículos que se relacionan con las con las investigaciones en ciencias sociales en artículos formales ¿qué es lo que implica? que manejamos el modelo INREIT introducción métodos resultados y discusión y nosotros enviamos es una revista arbitrada y entonces nosotros la publicamos cada ciencias para los colegas que estén en el proceso así en el proceso nosotros les podemos facilitar se llaman informes de coyuntura es un común tipo ensayo que no es artículo que tiene una extensión de siete o ocho páginas puede ser también publicado y también lo arbitramos y existen también reseñas documentales de artículos recientes que están apareciendo sobre la línea principal de conocimientos vigente en nuestras diversos departamentos les vuelvo a repetir es Rubix revista universitaria digital en ciencias sociales aparece en la página web de la universidad y la pueden encontrar en las diversas puertas vuelvo a repetir es una revista arbitral muy bien muy bien si aquí nos hace una reflexión otra compañera es verdad lo que no mata fortalece lo que en algún momento frena ese ímpetu no es el no trabajo de los técnicos sino los lineamientos internos que no otorgan las mismas posibilidades laborales aún teniendo una carrera maestría doctorados e investigación por citar qué opinas bueno yo lo que les quiero decir que lo que primero tenemos que conocer es cómo es nuestra universidad y cómo es nuestra facultad yo a través de 42 años ya son 42 años en la facultad he visto diversos procesos yo siempre lo que he comentado que lo que uno logra logra uno en primera instancia por uno y por los compañeros con los cuales nos integramos y después qué es lo que tenemos que hacer tenemos que convencer a las autoridades de que se deben de hacer cosas interesantes y nosotros nuestra universidad es tan benévola que nosotros tenemos muchas muchas puertas abiertas yo les quiero comentar les voy a decir dos anécdotas si es que tengo tiempo cuando nosotros publicamos nuestro primer libro que se llamó tesis profesional un problema o una solución con la maestra Marcela Ángeles Aguajare pasaron con un colega interno para que lo evaluara y el colega interno nos dijo que tenemos que regresarnos a estudiar la primaria los colegas externos los pares externos y dijeron no, pues el trabajo está bien tiene pequeñas modificaciones y ese libro fue el es sido el libro bestseller de la facultad entonces si nosotros nos preocupamos también mucho en el que dirán estamos precios cuando yo cuando yo quise hacer un doctorado todo el mundo me decía no nunca te van a aceptar tenía 50 años y ahora tengo 16 años de tener mi doctorado ¿qué pasa si yo luego les hago más las cosas de que me dicen negativas a que me digan cosas positivas? pues nosotros tenemos que crear un ámbito positivo si nosotros no somos positivos si nosotros no nos la creemos entonces vamos a fracasar esa es una parte fundamental y muy importante y eso aplica también al todo el personal académico y a los estudiantes y a los estudiantes yo les digo a mis alumnos si ustedes no se creen universitarios no sé qué hacen aquí y eso implica responsabilidad compromiso motivación como dice el refrán hay que sacar la sangre azul y la piel dorada para representar dignamente nuestra universidad y no sé si compartas mi apreciación la universidad no hace al personal académico ni al alumno nosotros hacemos la universidad nuestro trabajo el día el estudio y nuestra participación es como tenemos a nuestra universidad en ese lugar en esos pequeños estratos académicos y de investigación mundial si yo les quiero comentar que a mí en un país que fue en Colombia no sé si fue en Colombia o en Chile me preguntaron ¿cuándo se siente usted satisfecho? yo le digo yo me siento satisfecho cuando veo a un egresado que obtuvo su título y tiene trabajo ¿sí? entonces ¿cómo nos tenemos que tener satisfechos el día que nosotros tengamos el reconocimiento para la universidad que lo tenemos de que formamos a los mejores técnicos a los mejores profesionales a los mejores investigadores y ponemos granitos de arena ¿sí? el día que nosotros logremos eso nosotros nos vamos a sentir satisfechos y realizados como en este momento nos sentimos este doctor con tu exposición y bueno el tiempo nos llega encima ya vienen las siguientes ponencias que estás invitado a presenciar y por el momento vamos a hacerte entrega de este reconocimiento en forma virtual ya te lo entregaremos por correo en donde la Universidad Nacional Autónoma de México la Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán y el Colegio de Técnicos Académicos otorgan el presente reconocimiento al doctor Gerardo Sánchez por su participación en el tercer Congreso Nacional de Tecnología con la TEC 2020 con la conferencia magistral Talento Humano y Comunidades de Aprendizaje Coadyuvantes Evolutivos en las Universidades evento virtual llevado a cabo el día 23 de septiembre del 2020 en el sistema de videoconferencia Zoom y Facebook Live Cuauhtitlán y el Estado de México 23 de septiembre de 2020 y lo firma en el director de la facultad maestro Jorge Alfredo Collador y el presidente del Colegio de Técnicos Académicos el químico Raimundo Garduño Monroy un abrazo en la distancia Gerardo muchísimas gracias por tu participación y bueno cedo los micrófonos a la moderadora doctor Ángeles que es la que está llevando la siguiente mesa muchísimas gracias a todos gracias 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 gracias